pepino pe de pepino mmm esa comida te gusta Hey que tal vampiros estamos aqui en un nuevo video por el canal Quería ver como quedaba Bueno estamos aqui en un nuevo video por el canal Esta vez en rocket league con el primo pollo Circles Me he unido a otro eh Ah te has unido a otro pene Pero tio yo aun no he creado Pues créalo No te gusta mi pene por eso te unes a otros penes Si Porque no me acuerdo de ti Tengo una persona tio Me rompes el coco Voy a comerme una galleta Mire si te me pones parruco Me pongo a jugar aqui desde el control de la PS Vita chaval Oye Que Equipo azul eh Si si Porque el cielo es azul Ya estas tu o no aun estas dale Oye Ya Si ya Si ya Pene y la contasia pene Es mas el partido ya empezado sin ti Es que tio chaval madre mia Willy Te podria haber esperado Ahora que lo pienso Pero prefieres tener protagonismo Pero madre mia Willy Ok Madre mia compañero No 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 Te he bajado el volumen Si te escucho fatal eh basicamente La La unica forma que hay De que se te escuche basicamente Ya pero es que si no te dice tu escucha fatal chaval Madre mia Willy No Caca Nos han marcado Palos Pero que le quieres ir Chaval compañero si ya voy yo No 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 le he dado tio cayendo El destino atenta contra nosotros tio Como un chidio Venga ya Pero que suerte que tienen No La tapo aqui para despejar el espérico Vamos Siéntamela ¿Te hay sentado ahi chaval? Pau pero si no la has entrado tu fico Me la has entrado el otro equipo tio Pero no te la habría centrado si no yo no lo toco, así que tecnicamente te la he centrado yo. Tiene una imaginación demasiado imaginativa. Exacto. ¿Sabes? Como un esquirtel, pues igual. Voy a hacer un dab, ¿eh? Como marqué. ¡Me cago en nuestro bot! Venga, te la centro, ¿eh? Venga. Pues no. La he marcado. Es que madre mía, Willy, es que desde que el homúnculo me marcó, tío. Ah, no, que ni siquiera he marcado yo. Venga, marca tú. Uy, iba a saltar para el lado, te lo juro. ¿En serio? Sí. Pero has llegado tú con tu super guzú y te has dado, tío. Es que soy muy guzú, ¿sabes? Sí, eres un guzú, ¿sabes? ¡Chao! ¡Mierda! ¡Hola, Bagbar! No, mierda. ¿Por qué se me cruzan los bots, tío? Hay una magia que hace que se me cruzan los bots. No sé por ese bot. Yo ahora la marco. No, mierda. No, tío, me la he comido. ¡Hola, Bagbar! ¡Hola, Bagbar! Bien, ya petaba uno, tío. He cumplido mi... Pues ¿sabes qué, eh? Sí. Que me voy. Antena común. Dying light. LOL. Vale, voy a tener un pasajero. O sea, yo cuando los pasajeros se me portan mal, pues los ato a la antena. ¿Sabes? Ajá. Se portan mal y les digo, pues mira, ahora te voy a atar a la antena. Y se me quedan en la antena. Joder, es que se me meten en medio, tío. Música Ahí, chaval. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Sabes que está en croqueta? ¿Qué? He hecho la croqueta. No, no se te escucha porque... Oye Charmander, que nos marcan, ¿eh? Que no, tío. Que no nos marcan, chaval. Porque me das tu pokebola. Me atrapas y... Míralo. ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, mira. ¿No veis? Te he chocado. Era coña. Era coña. Era coña. ¡Ah! Que llegan vampiros a control. Exacto. ¿Has visto esa pro esa? Que en realidad lo que quería hacer era que tirara por arriba y rebotara, pero bueno. Quiero ver esto. ¡Sáltalo, coña! Oye, a ti no te llamaron el pro, ¿verdad? No, no. Me llamaban el atador, chaval. Tengo un muñequito atado en la antena, tío. No, yo prefiero un esquirtel. Tienes que atrapar al niño que escupe fuego en los semáforos, tío. Mira, y no le da para el lado, si es que el esquirtel. Opa, me calla, tío. Tío, es que estaba todo calculado. Mira, aquí le hago así. Oye, eh. Mira, mira, ahí estaba. Madre mía, que calculado. Tú no serás una calculadora, eh. Sí, a mí me llaman el calculadora, chaval. Mira como Marco, chaval. No, que la to... Es que para que la toca. Estoy un esquirtel. Es que, puto esquirtel de mierda. Casi la toco, eh. ¿Eh? Casi la toco, eh. Que luego yo venga por aquí y haga así. Exacto. Para ojos inexpertos. Para ojos inexpertos. Para ojos inexpertos. Para ojos inexpertos. Y me la robas por cabrón. Para ojos inexpertos. Esto puede parecer que yo te haya robado el balón. Pero en realidad tú, te has ido a tomar por culo. Lo que acabas de decir de ver, no es que yo acabas de manquear. Si es que, eh. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Si es que, chaval. Madre mía, Willy. Todo es posible. Porque solo tienes que... CREER. Charmander. 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 No, tío. El nitro me ha fallado. Me ha fallado, tío. Pau. Se me pone farruco, chaval. Exacto. Te digo aquí unas cosas. Unos piropos. Te quedo mojado. No, no, tío. Me voy a poner en medio de ti para que no la marcaras. No, porque te molesto con mi lefa naranja. Fíjate en mí, fíjate. Fíjate, tío. Eso es lefa naranja y a ti me digas que no. Ya, ya. La otra. Sí. Mira que he calculado, chaval. Si es que... No seré yo una calculadora en la vida real. A ti te llaman el calculador con patas. Exacto. La calculadora con patas, perdón. Pero toca la pelota, monquer. Que no, que ya le he dado el audio para que yo marque, chaval. No, tío. Lo siento, todo calculado. Era para que rebotase y tú le dieras, ¿sabes? Y yo hiciera Wutu, 360 nos con rollito de pan. Y haga... Mierda. Vale, ahí me han fallado los cálculos porque... Aquí lo que ha fallado es el Charmander. O sea, el Charmander que no le ha dado bien, tío. Mierda. Madre mía, Willy. Me voy. Oh, dios. Como mola la pelota. Voy a darle, eh. Tío, Mei es muy pocha. Y a mí no me... Le doy yo, le doy yo. No, le doy yo. Que estoy más para... Para darle, chaval. Estoy... Hostia, es verdad que los coches también vienen de frente, chaval. Es una moneda, tío. A mí no me encanta, tío. Pero madre mía, Willy. Willy, aquí está... Mira eso, chaval. Está todo calculado. Pao. Oye. ¿Qué pasa? Lo habías probado antes. No, no lo he probado antes esto. Es que ha hecho el Charmander. Me encanta como yo no tengo el sonido activado, pero lo escucho desde el tuyo, eh. No te quedas aquí. ¿Qué has hecho Charmander, tío? Yo no he hecho nada, tío. Si ni siquiera... Pero madre... Por eso... Pero madre mía, Willy. Es culpa de Charmander, tío, que nos derrite el hielo. Madre mía, Charmander. Hay una Squirt... Cada día se quedan miles de Squirtels atrapados debajo de este hielo. Y mueren. Charmander. Madre... He fallado un gol asegurado, tío. Prácticamente. Venga, que te la pongo. No, tío. Tiene que tocarle al portero. He puesto toda una estrella en la dificultad de la IA, por si acaso. ¿En serio? Si. Oh, chaval. Que gol nos acaban de meter. Pues bueno. Pa. Nos mostró los jatos. Si. Am un pájaro. Am trulles. Am trulles. Un show. Madre mía. Títamela. Venga, ahí va, eh. Joder. Y se viene pa' este... Yo siempre he visto mi oportunidad. La oportunidad de robar un disco. Mira, 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 así. Así. Tra, 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 tra. Y así. Ya veo, eh. La magia, chaval. Toma magia. Me encanta como ha saltado, ¿sabes? Déjame a mí, déjame a mí, gordo. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, denle like, suscribiros, favoritos, comenten. Compartan. Y nos vemos en el próximo video. Y nos marcan. Esto no puede ser, tío. No puede ser. Saludos. ¿Cómo va ponerle la información? Que la presentación.